de la cartelera nacional. Es conocer lo que tenemos de nuevo en la cartelera nacional. Estamos en Desde la Butaca con nuestro queridísimo Félix Manuel Lora. Felipón, aquí estamos. Good morning. Good morning to you. Ah, fine, fine. Estamos bien, estamos bien inglés, machacándolo ahí. Machacando ahí. Jueves, y te tengo una noticia porque hoy jueves, este jueves 30 de junio, ya oficialmente entra el verano cinematográfico. Hay felicidades antes de usted entrar en materia. Exactamente. Porque hoy es el día de los maestros. Usted es un gran maestro. Sí. He escuchado las versiones y testimonios de sus estudiantes y es bueno felicitar a todos los grandes maestros en el día de hoy. Felicidades para usted. Gracias, gracias. Es un oficio que realizamos una labor realmente con mucho orgullo. De mucha vocación. De mucha vocación. Eso sí hay que tener vocación. Ahora sí. Porque uno está alimentando una nueva generación. Sí. De buenos principios. Hay maestros que frustran. Y hay otros que motivan. Y de eso que uno frustra, uno tiene que sacar también experiencia, ¿eh? Y mejorar realmente. Pero eso se da mucha Aquí tenemos un maestro que queremos felicitar, Alberto Torres. Es un maestro también, así le dice Albert. O sea, felicidades a todos los maestros. Besos y abrazos a todos los que pusieron un granito de arena también en mi formación. Felipe, ahora sí. Entramos con estreno. Verano cinematográfico para toda la familia. Tenemos los Minions. Esos pequeños personales amarillos. Que es la segunda de los Minions y es la quinta dentro de lo que es la serie, mi villano favorito, iniciada en el 2010. Ya había una de los Minions, que es el origen de los Minions, y ahora es el origen de Gru, ese gran villano. Y en esta historia, yo creo que se plantea de una manera bastante dinámica. Siempre están los villanos presentes, están los Minions, está Gru como un niño, pero que quiere ser como ejercer la profesión de villano. Y todo lo que aparece ahí ya enfocado en los años 70, con ese contexto psicodélico, ese colorido que tienen los años 70, se transforma en este episodio. Diversión tanto para los niños como para los adultos, porque hay referencias de los adultos, de la cultura pop, y hay referencias lógicamente con los personajes de los Minions que tienen todos esos gaps visuales que se manejan muy bien. Yo creo que es un animado que cumple su objetivo. Da mucha risa. Sí, sí, sí. Es una comedia, obviamente. Es una comedia y todo eso. Además, yo creo que hay mucha empatía con los Minions, con el público infantil. Yo creo que el público infantil lo ha asumido como parte de su cultura, de hecho, con todos esos que hay, todos esos Melchizedek que existen, lo ha asumido en ese sentido. Yo creo que cumple su cometido, es un buen inicio de un verano cinematográfico que parece bastante caluroso, realmente. Sí, está caliente. Caluroso, caluroso. Pero yo creo que esto va a refrescar tres puntos. Uy, le gustaron los Minions. Yo creo que se maneja muy bien el equilibrio entre el humor para adultos, el humor infantil o el humor juvenil. Yo creo que ahí se maneja muy bien. O sea, que uno va a ir y no importa la edad, usted se va a reír y va a disfrutar, va a estar enganchado. Exactamente, disfrute, disfrute con sus hijos de un buen espectáculo para toda la familia. Nice, tres puntos. Y segunda opción, competencia oficial. Es una comedia ya para adultos. Es una comedia española que habla sobre las veleidades del mundo cinematográfico. Ahí tenemos tres buenos actores. Uy, pero lo estoy viendo. Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez. Tres buenos actores que se enfrascan en una historia donde un millonario quiere hacer la gran película y contrata al personaje de Penélope Cruz para manejarse en esa gran película. O sea, una película dentro de la película. Dentro de la película. Pero ella maneja a estos dos actores que tienen un ego bastante inflado, una serie de ejercicios que lo va a compenetrar con su propia naturaleza humana y su propia oficio de actor. Me encanta la trama. Es una película divertidísima. Es una película para los que gustan del mundo del cine. Hay muchas referencias. Española. Española, sí. Dirigido por argentinos. Oh, que me entiendo. Que ya han dirigido varias películas en coproducción. Buenísimo el cine argentino. Sí, sí, sí. Tiene un momento contemporáneo con buenas propuestas. Para el español es de los favoritos mundiales. Sí, sí. Y conecta muy bien con todo lo que es Iberoamérica. Conecta muy bien. De hecho, República Dominicana ha recibido siempre, siempre, siempre desde los años 60 muchas películas españolas y tenemos un gusto especial por el cine español. Pero esta, esta competencia oficial realmente va a ser bastante divertida porque a los que nos gusta el cine va a haber, vamos a ver muchas referencias al mundo cinematográfico y al que quizás sea una Que van a recordar también a algunos actores que tienen ese ego y actrices. Ego, ego, exactamente. Aquí tenemos a actores con ellos. Sí, hasta que no son actores con ellos. Exactamente. Es una película divertidísima, quizás puede ser un poco ruda en el sentido porque detrás de toda esta risa, ahí se plantea lo que es la rudeza del mundo, el oficio de actor, ¿eh? Que nadie, el actor tiene que estar siempre de buen humor y realmente en la condición humana tiene que como luchar con eso. Y la gente cree que es fácil. Ay, sí, el artista, fácil. No, no es fácil. Yo creo que el trabajo más complicado del mundo es la actuación. Y más de los comediantes. Tiene que representar personas. Sí. Y el de los comediantes es reír. Los que trabajan comedia. Y mira, yo pensaba que el drama era más complicado, ¿no? No, no, la comedia, la comedia. La comedia. Mucho más complicada, más complicada porque hacer reír no es fácil. Tú con un pequeño drama melcochoso, tú haces llorar a la gente, pero hacer reír, reír de verdad es muy difícil. Ay, yo pensaba que era el revés. No, no, es difícil. Sí, la comedia es mucho más difícil realmente porque tiene muchos, muchos resortes que hay que saber manejar. Bueno, competencia oficial, ¿le gustó? Sí. ¿Cuánto? Tres puntos también. Tres puntos, tres puntos. ¿Vos hubo un palé? Tres con treinta. Exactamente, treinta y tres. Ah, treinta y tres. El treinta y tres. Son dos buenas propuestas para esta semana. Dos buenas propuestas y lógicamente para público diferente, competencia oficial para público adulto y los Minions para toda la familia. Bueno, aprovechen para ir al cine en familia y más que los muchachos están de vacaciones, Felipón. Sí, ya entran. ¿Y la cartelera se pone así? Las vacaciones, parece, representan muchos más gastos. Ay, sí. Pero se pone en veraniega también. Sí, sí. Yo creo que este verano vamos a tener varias propuestas. Viene Thor la semana que viene. Para toda la familia también. Para toda la familia también. O sea que vamos a tener quizás buena diversión cinematográfica. Gracias. Gracias. En pantalla. Yo sé que están esperando ustedes los contactos del mejor, el crítico que más sabe en el país de cine. A través de las vías que están en pantalla ustedes pueden acceder a sus asesorías, ya sea aficionado o profesional, si se va a embarcar en un proyecto cinematográfico. Esa es la vía idónea. Feliz Manuel Lora para que den pasos firmes. Pues... ¡Gracias!